Política y para justamente el salpicón de política, ¿quién lo tiene? ¡Eh, Sebastián Dumont! ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, la verdad que empezamos a introducirnos ya en el tramo, no sé si final, pero sí decisivo de la campaña electoral. Primero porque el próximo viernes va a vencer el plazo para que las distintas fuerzas políticas, sobre todo los que tienen responsabilidades de gobernar, puedan hacer actos de inauguraciones. Eso vamos a ver en estos días, actos de inauguraciones, cortes de cinta y demás, porque el viernes se vence ese plazo desde el punto de vista legal. En esa campaña, en ese marco, ustedes saben que los gurúes que hacen análisis de opinión y que hacen estrategias electorales... Muchos ecuatorianos, ¿no? Hay muchos ecuatorianos en esta campaña, ¿no? En esta campaña hay ecuatorianos con Macri desde hace mucho tiempo, hubo ecuatorianos con Cristina, hay ecuatorianos con más ahora. También. Han catalogado, digamos, una categoría para ir a buscar el voto de la siguiente forma. A ver. El voto seguro. Bien. El voto posible. ¿El voto seguro es el que ya lo votó? Sí, y el que probablemente lo vaya a votar. ¿Voto cautivo? Voto cautivo. El voto posible y el voto imposible. Bien. Ese es el voto que prácticamente es muy difícil de poder conquistar. ¿El posible cuál sería? Sobre el voto posible, te diría, hoy están trabajando la mayoría de los candidatos que están hoy en carrera, hablo del oficialismo de Cambiemos, de Cristina Kirchner y de Sergio Massa. ¿Por qué están trabajando sobre el voto prácticamente seguro? Ahí están los gurúes con la bola de cristal. Exactamente, están reforzando sus presencias en aquellos sitios donde saben que tienen las mayores posibilidades de mantener e incluso de aumentar lo que cosecharon el 13 de agosto. Por eso la vemos a Cristina Fernández de Kirchner recorrer muchísimo el conurbano. Estuvo el sábado en una multitudinaria caravana en La Matanza. Ha estado ayer en San Martín. Hoy está en Lanús. Es decir, va a municipios del conurbano. ¿Sabes qué me hace acordar? Las caravanas de Eduardo Dualde. Claro, las caravanas del peronismo histórico, del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya dijo, yo no soy kirchnerista, soy peronista. Bueno. No, no lo digo yo, lo dijo ella. ¿Cuál es el apellido? Está bien, el peronismo, digamos, siempre es una buena forma de ir a buscarlo en los momentos que se lo necesita más. Impactate las declaraciones de Dalbón, perdón, esta mañana, que dijo que no cumplía órdenes, que sí lo hacía la expresidenta. Exactamente. Bueno, la cuestión es que la campaña de los candidatos está en los lugares donde seguramente han cosechado mayor adhesión y quieren ratificar ese voto. Cristina va a cerrar su campaña el 16 de agosto, el 16 de octubre, en el estadio de Racing. Un día antes del 17 de octubre, fecha, digamos, ineludible para el peronismo, por el conocido Día de la Lealtad, elige Racing, me parece, por varias razones. En principio, por esto que decía Vicky, de este emparentamiento con el peronismo, va al estadio Juan Domingo Perón, y también porque hay una vinculación, les diría, con Avellaneda y con Racing, histórica del kirchnerismo. Así que la campaña entra en su fase decisiva, Sergio Massa recorre el conurbano, también en los lugares donde mejor le ha ido en las elecciones del 13 de agosto. En este marco, y esto que yo les decía de las inauguraciones y de las presencias en la provincia de Buenos Aires para cortar la cinta, tenemos al gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Les diría que hoy Mauricio Macri está más bonaerense que nunca. ¿Y por qué remarco esto? Porque ustedes se acuerdan que en la previa de las PASO, Macri hizo algunas apariciones en la provincia de Buenos Aires, pero después se dedicó mucho al interior. Y eso estaba, o eso se explicaba al menos, en Cambiemos, en que las encuestas no marcaban tanta predilección por el presidente de la república como por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, justamente en territorio bonaerense. Pero eso ha cambiado. Y lo hemos visto y lo estamos viendo a Mauricio Macri mucho más presente en la provincia de Buenos Aires, inaugurando obras en la provincia del conurbano. Hoy estuvo en el interior junto con María Eugenia Vidal en Bahía Blanca y también en Olavarría, dos municipios que gobierna. Se va. Cambiemos. Se va. Esta presencia del presidente con Vidal en Bahía Blanca, ¿tiene que ver o es una casualidad con el apartamento de la cúpula? No tiene ninguna casualidad. De Bocra, sí. No, no, lo de Bahía Blanca estaba previsto de antes, llegó lo. No tiene ninguna casualidad. Es más, les diría, con los números que manejan en Cambiemos, hay quienes dicen que la presencia de Macri, mucho más en la provincia de Buenos Aires, y también de Marcos Peña, obedecen a que si hay un éxito electoral el 22 de octubre en la provincia de Buenos Aires, no solo sea capitalizado políticamente por la gobernadora Vidal, sino también por el gobierno nacional. Muy bien, Sebas, seguimos hablando en un rato nada más de Más Política y este picadillo en campaña.